La patinadora barranqueña Angelipanesa Arango participó el fin de semana en el torneo nacional que se llevó a cabo en Ibagué. Tuvo una competencia muy dura ya que en estos tiempos los deportistas estaban en un nivel muy alto, pero gracias a Dios tuve dos medallas de bronce en las pruebas carriles de 100 metros y en las pruebas 500 metros. Arango logró dos medallas de bronce en el torneo nacional. Ya he venido en esta categoría dándolo todo y entrenando fuerte para poder obtener los logros que he obtenido. El nivel exigente para la patinadora en su segunda salida a nivel nacional. La verdad ha sido el nivel más alto aún, llevo dos nacionales dentro del año, gracias a Dios en los dos nacionales he podido obtener cuatro logros y pues la verdad ha sido muy duro ya que por cada prueba hay que correr unas fases, cuatro fases para poder llegar a la fin. La patinadora del Club San Silvestre desde ya sueña con poder integrar la selección Santander y por qué no también la selección Colombia. La verdad sí ha sido, es muy duro porque en esos tiempos como le vengo diciendo el embalaje de los deportistas ha sido un nivel muy alto, pero ya ahorita estamos quedando para selección Santander a mitad de año escogen ya ahorita y ahorita estoy punteando los nacionales para acampamento de selección Colombia. Ángel y Vanessa ahora se preparan para el próximo mes de nuevo competir a nivel nacional.